¿Qué quieres? ¿Eh? Agua ¿El qué? Agua ¿Agua? ¿Agua? ¿Quién quiere agua? ¿O quiere el zumo? ¿Qué quieres, agua o zumo? Zumo, ¿no? Cuidado con la tiras, toma, toma un bajito Siéntate Venga, ya vas a para atrás Y los deberes Y ducharse ¿Qué está dentro, pesado? Y todo Y la mochila ¿Qué pesado ya está dentro, eh? ¿Qué de ser tiene esta niña? ¿Está buena? ¿Quieres más agua? ¿Cómo que ha traído? ¿Qué pasa? ¿No te mola? ¿El champú que te he traído? ¿No quieres más, no? Agua ¿Eh?